940 mil 800 pesos invierte al año el ayuntamiento, por eso era importante tener una obra que nos permita tener captación y ya no depender de este suministro que se hace en pipas y que a veces llega, a veces no llega y que las situaciones que no nos llegan es suficiente para abastecer a las familias, pero la ventaja de esta obra es que no tuvimos que invertir más presupuesto en traer la energía eléctrica hasta acá, sino va a ser sustentable, no van a pagar energía eléctrica a ustedes, ¿por qué? porque tenemos, ¿cuántos son los paneles? Son 42 paneles, 42 paneles solares, lo que va a permitir hacer el bombejo. Y gracias a usted también, Presidenta, que nos está apoyando mucho, ¿no? Sí, nos está apoyando porque eso es importantísimo para la comunidad, va a haber un desarrollo más y pues gracias a usted. Gracias a la Presidenta Municipal, a todo su equipo que nos acompaña, yo creo que entre todos hicieron posible lo que ahora estamos platicando y de verdad estamos muy agradecidos, independientemente como autoridad, también creo que el pueblo está muy agradecido, esta obra ha sido como un sueño para la comunidad. Quiero agradecer a don Rufino porque él, pues a pesar de que esto es un patrimonio para sus hijos, donó una parte, bueno, todo el terreno de aquí arriba, ¿verdad? Don Rufino, donó a don Rufino para que en la zona de arriba tuviéramos los paneles solares. Ya teníamos muchos proyectados así, de que venían unos, de venían otros, y gracias que se hizo, y usted le echó ganas con todo el pueblo, por decir así, y gracias que se hizo la obra. La obra consiste, comienza desde el sistema de paneles solares, son 42 paneles, se tuvieron que hacer sus estructuras a base de tubular, los castillos, el cercado perimetral, su guarnición, su puerta, su caseta de control, donde incluyen todo lo que es el equipo para controlar los paneles solares y la bomba. Más de un kilómetro de tubería galvanizada de dos y media y más de 600 metros de PVC de dos y media, RD-26. Con este sistema la comunidad no va a pagar ni un solo peso, la inversión regresa en no más de dos años. En este caso, bueno, poner hasta acá una ampliación de luz iba a salir costoso, además de lo costoso que iba a salir la ampliación, el costo, el pago que se tenía que hacer por el bombear iba a ser mucho, entonces créanme que esta inversión que se hizo no sería nada comparable que si se hubiera hecho una ampliación de luz, porque la pura ampliación iba a salir más de tres millones de pesos. Hoy es una realidad, y a todos los ciudadanos que tuvieron la esperanza y la convicción de que esta obra llegaría. De verdad que muchas gracias, ingeniero, por todo el trabajo, el esfuerzo, y a cada uno de los que trabajaron coordinadamente para que esta obra fuera una realidad. En San Pedro Cochutla, seguimos construyendo obras con valor.